¡Rin, rin! Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, que pueden ser entre cero y una, yo creo, a estas horas. Yo soy Kiba y estamos aquí en la Semana Cultural del Instituto Kohachi con una especie de híbrido podcast audio o vídeo donde vamos a comentar una película coreana que ya hemos estado anunciando cuál es. La tenéis disponible en Netflix, se llama The Call que es del año 2020. El teléfono. Esa, esa. Y esa voz que habéis oído es la de mi compañero al cual le cedo la palabra para que explique en qué espacio estamos comentando esta película. Hola, soy Morado Valdeiglesias y esto es una tertulia. Parece que no, pero lo es. Es una tertulia del canal Cine Morados. Aquí donde se oyen cosas y se ven más cosas todavía. Esto parece un poco el sexto sentido, pero bueno, no voy a comentar algo. Sí, pero es... Es un poco raro, pero bueno. No, 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 no. Aquí estoy con mi bolígrafo que tenía que decir algo más, ¿no? Tenemos que recordar a la gente que nos está viendo, oyendo o denunciando en este momento que va a haber spoilers de esta película, ¿vale? Porque vamos a comentar todo, todo, el principio final y medio y teorías que tenemos al respecto. Para quien no sepa de qué peli estamos hablando, vamos a poner un pequeño trailer que nos han enviado desde la propia Corea del Sur, del norte no hemos podido obtener nada de momento, para dar inicio a esta tertulia. Así que, dentro vídeo. Quiero proponerte una cosa. ¿Quieres llamadas ilimitadas? Vas a cambiarte de operador. Y se añado... ¿4G? ¿Lo de la vacuna? ¿Sabes quién es? Es de las Blackpins. Es una estafadora. Quiere que me cambie de operador. De hecho, que yo tenga pedra óptica. ¿Y si te regalo móvil sin permanencia? ¡Corredo, ya que me dejas tranquila! El teléfono disponible en... Vale, pues vamos a empezar ya con la película. Hay otra película también que se llama The Call justo de este año. Entonces es un poco incómodo buscarlo en Tumblr porque buscas The Call y en vez de salirte coreanas te sale una señora mayor. Bueno, no iba desencaminado tampoco. Realmente es incómodo incluso buscarlo en Film Affinity porque sale Call y un montón de películas que realmente podrían hablar de lo mismo. Pero bueno, de la que vamos a hablar hoy es de la película coreana que se ha estrenado este 2020 por un director supernovel porque he estado buscando información y el chico que dirige la película solo había hecho un corto antes o al menos que esté documentado. Es un chaval de 30 años que ya podríamos decir que ha hecho su ópera prima por todo lo alto porque estrenarla en Netflix no es una tontería. Yo pensaba que era de videoclips o algo. Pues tiene la pinta porque sobre todo por la música esa pop como instrumental de Camela un poco extraña la banda sonora me gusta pero me saca totalmente de la película. Es como que no me puedo tomar en serio que esté gente muriendo a tu alrededor cuando está sonando por detrás. Es como me apetece realmente más celebrar la muerte bailando que lamentándome. Sí que estamos más acostumbrados a oír una música muy específica para este tipo de películas y en ese sentido pues el señor ha dicho yo voy a hacerle un poco lo que me apetezca con esto y ya que los espectadores decidan si es ok o no. Ya como que él quería meter un poco de tecno pero le dijeron pero señor coreano no podemos meter tecno que aquí hay que dar miedo. No. Aquí lo que está sonando es el teléfono. Señor no lo hace de terror que lo pongas más alto ¿vale? De alguna forma te está enfrentando dos contextos que realmente no no son iguales. Entonces quizá esa ruptura musical también sirva para decir esto que estás viendo es tan bizarro como la posibilidad de que dos personas que no pertenecen al mismo espacio temporal se estén comunicando y estén afectando de forma directa la vida la una de la otra. Aunque bueno desde mi opinión creo que realmente la que lleva la batuta en toda esta orquestación narrativa es la chica del pasado porque es ella la que realmente puede afectar al futuro directamente. Y también porque tiene una personalidad muy manipuladora de por sí. Decías que o comentabas que la chica del pasado es que no me sé el nombre ¿vale? Yo me voy a referir a la chica del pasado como la mujer asesina y la chica del presente como la protagonista que está en el tiempo actual. ¿Kiano? Sí. ¿Esa es la del presente o la del pasado? La del pasado es Kiano y la del futuro es Sandra. Por la película La casa del lago. No sé qué doblaje has visto pero... Ah, va. Hay una película que también está en Netflix que se llama La casa del lago y trata de una misma casa donde viven primero Kiano Ribes y luego Sandra Bullock y entonces tienen una relación a través de un buzón mágico donde envían cartas. Bueno, yo también te digo que no es tan descabellado pensar que vives con gente de otra época. O sea, yo veo a ciertas familias que digo bueno, no sé en qué momento de la historia se ha quedado esta persona. Pero bueno, lo que te quería preguntar era que Kiano, en este caso, hablábamos de que tiene un trastorno de la personalidad pero también quiero lanzar la reflexión de esta chica la del pasado Kiano estaba enferma desde el principio tenía problemas desde el principio o es a raíz del contexto que tiene con su tía que recordemos que es una chamana que hace poder mágico que desarrolla este tipo de actitud y este tipo de pues al final que desemboca en un trastorno. Según donde mires te dicen una cosa o te dicen otra. Lo que he visto que dicen en la mayoría de los sitios es que el trastorno límite de personalidad suele ser una cosa del entorno independientemente de si tiene algún tipo de predisposición genética vivir con la chamana le ha tocado le ha terminado de tocar. Desde luego. Hablando de esto de causas exógenas y endógenas de los problemas ¿por qué la madre no tiene un tumor si el padre está vivo? O sea, es una cosa que yo no entiendo. Si el padre muere quemado de un modo misterioso pues la madre el dolor se le junta en el pecho se le hunde en el corazón y acaba tocándola y acaba ella quiere morir también. En cambio si el padre vive una semana o dos más tampoco es mucho pero pues muere asesinado entonces ya no es un misterio ya es una cosa de por la maldita perra murió mi marido pero por lo menos está todo en orden porque luego yo le pegué también unos machetados. A lo mejor es que el marido no lo dejaba ir al médico a la mujer y ella no sabía que estaba enferma. En un momento determinado de la película yo te diría más sobre la mitad al final se desvela una cosa que para mí es chocante y en la película pasa como si bueno no te has enterado de esto no pasa nada y es cuando la chica del pasado Kiano le dice a Sandra no fue tu madre la que encendió el fuego fuiste tú y la chica no me interesa esta conversación cuelgo el teléfono y de alguna forma la chica del pasado se autorreconoce en ella en Sandra y le dice es que tú eres una mentirosa patológica como yo la chica estaba viendo una suerte de Doraemon en la tele que le dice enciende el gas y mata a tus padres y la otra estupendo voy ahora mismo y eso nunca se termina de resolver y a mí me parece un aspecto importante porque si estamos toda la película pensando que la protagonista tiene razón porque es la historia que nos están contando si ahora de pronto me dices es que esta chica es una mentirosa yo como puedo confiar en esta chica es que no me la creo entonces precisamente es que esto es Sailor Moon antiguo Sailor Moon cristal las dos chicas son exactamente iguales están igual de desequilibrar las dos lo que pasa es que una es la niña bonita y otra es la hija endemoniada de la chamana la misma moneda la cara bonita con el pelo largo y una habitación de una niña de 13 años que la niña tendrá 30 ya pero bueno de 13 años y una loca desequilibrada pero que realmente tienen el mismo problema una que se aburre y la otra que no tiene Netflix pero tiene el K-pop antiguo al menos porque estaba viciadísima con el grupo ese el Seo Taiji este grupo fue uno de los primeros que empezó la ola coreana de música nueva lo que conocemos con K-pop empezó realmente con ese grupo en un programa de talentos entonces me parece curioso que la conexión entre ellas al principio y la forma que tienen de entablar amistad es un poco lo que harían hoy en día que es hablar de sus grupos favoritos de música ¿cómo sería la película en España? ¿con Miguel Ríos? no sé si hay alguna niña al día de hoy que escucha a Miguel Ríos quizá iría por ahí o rollo te gusta Miguel Bosé pero ahora no lo veas en Twitter porque quizá estemos hablando de cosas distintas ah Camilo Sexto no 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 te interesa saber lo que va a pasar ¿y Rafael? bueno ¿qué te parece si escuchas Edurne? creo que te puede gustar me encanta Dover ¿sigue estando Dover? no ya murieron todos ¿qué onda con el camino? empieza con un camino que es el que separa la casa de todo el resto del mundo he pensado que puede ser una especie de cosa como de de espacio liminal como para precisamente para aislar ese espacio esta metáfora del puente mágico que separa mundos está como muy manida en la cultura asiática no hay que irse al metacine de Asia con verte el viaje de Chihiro ya ves el puente que te separa a los dos mundos entonces siempre que hay un puente es que algo malo va a ocurrir al otro lado o algo mágico o algo que no puedes explicar y es un poco la excusa de acusar la repetición de todo lo que pasa porque la muchacha Sandra la protagonista recorre ese puente como bueno se habrá hecho la maratón griega durante todo lo que dura la película pero precisamente también un poco para darle al espectador la idea o la sensación de cuántas veces hay que repetir la historia para que la chica tenga que dejar de recorrer el puente esta muchacha entra sale entra sale y al principio de una forma parsimoniosa bueno pues vengo a mi antigua casa porque tal pero a medida que avanza la película ese camino ya no es un camino de ida es un camino sobre todo para huir de toda esa situación hay un momento al final del todo cuando se supone que ya la Keanu ha muerto que a mi me me hizo un poco de como de vergüenza ajena porque se supone que ya era como bueno ya ha terminado el infierno me voy caminando parsimoniosamente pero se la ve se la ve huyendo de allí que le faltan pies está harta ya de la magia telefónica si hubiese sido una peli americana seguramente hubiésemos visto a la chica andando con la casa explotando detrás o sea que también lo agradezco hubiese sido como me he dejado una cerilla como le hice a mi padre y explotando la casa la historia de la película arranca porque ella se ha dejado el móvil en el tren es que es un Samsung Galaxy y yo tienes que decir la marca es un Samsung Galaxy Red Note 4 7 y yo ok ah vale eso era la publicidad creo yo pensé que era el pollo yo entiendo que eso no es publicidad positiva para Samsung porque gracias a tu producto se ha desencadenado una masacre interporal pero bueno yo tampoco me toré el área de marketing en la cultura asiática el teléfono siempre o casi siempre tiene un papel fundamental en el terror es como que te estás comunicando con algo que no ves pero que sabe donde estás porque tiene tu número yo creo que es un poco también una idea ligada a a este pensamiento occidental que también tenemos nosotros de que la tecnología solo nos trae cosas malas no los ordenadores tienen mucha información negativa que no se que la tecnología y la tecnología es una cosa que en per se no es mala es la función de como la utilices y creo que Asia aprovecha mucho esos miedos que tenemos de no ver a nuestro enemigo porque al final en muchas producciones de fantasmas de monstruos Godzilla o sea Godzilla como para no verlo pero la idea de un enemigo al que no puedes ver y ya no solo que no puedes ver sino que nunca vas a estar en su mismo espacio temporal está muy bien aprovechada a través del teléfono pero yo no sé si tú tienes alguna teoría sobre por qué estas dos mujeres conectan sabes estas películas que se pueden interpretar como que era un sueño esto no es un sueño vale pero se puede interpretar como que en realidad son la misma persona yo no lo creo pero está construida la historia como si pudieras llegar a imaginarlo llega la chica a la casa saca del fondo del armario un teléfono de los años 90 se da cuenta de que está sola en la vida su madre va a morir su padre lo mató ella y no quiere reconocerlo encima le han robado el teléfono porque no piensan llamarla se lo van a quedar ¿qué le queda en la vida? su niñez ¿no? hombre es un buen punto porque teniendo en cuenta esos dos factores de que por un lado la chica es mentirosa patológica te hablo de Sandra la del presente o sea confirmada y por otro lado que ella no comparte su historia con nadie me refiero aunque ella se la cuente por ejemplo a los policías nadie ha visto nada nadie ha sido partícipe de esa historia se puede pensar que realmente esta chica está viviendo una catarsis a lo mejor tengo el pelo corto y lo quiero largo pues mi padre está vivo mi madre no está enferma yo tengo el pelo largo porque al final ella vuelve al mismo punto esta historia realmente ha pasado y te hablo desde el punto de vista de la propia historia también de la diégesis del universo ¿ha pasado todo eso? si al final ha acabado igual pues a lo mejor no precisamente vuelve al hospital y no está la madre puede ser que la madre haya muerto y que se le imagina en el cementerio exacto hombre la chica del presente se porta un poco mal pero quizá tenemos que hacer la lectura de que esa chica del pasado realmente puede ser ella o una parte de ella entonces cuando ya está en su vida feliz ya no es solo que ocupe su tiempo en otras cosas sino que quiere alejarse de esa visión porque esa visión le recuerda a su pasado sus cicatrices se curan y tiene esa marca recordándole siempre que ha sido ella la que ha encendido el gas pero al futuro ella se cura y dice anda es que no ha pasado nada que guay soy feliz pero ya está la chica del pasado recordándole no 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 cariño es que tú eres igual que yo y te lo recuerdo quemándote otra vez le devuelve las marcas que le recuerdan que ella también es una asesina entonces esta película es grandísima esta película nos hicieron muchas lecturas nosotros mucho tiempo libre pero pasa esto en todos los dramas siempre hay dos personajes que se reflejan el uno al otro pasa también en la realidad cuántas personas no somos el espejo del otro pero no lo queremos reconocer también porque precisamente eso es lo que hace la chica y creo que puede también tener mucho que ver esto con el concepto de habitación secreta o sea una parte de tu cerebro entendiendo cerebro como una casa donde nadie puede entrar está oculto nadie sabe lo que hay ahí pero cuando tú entras ya te estás enfrentando a tu propio abismo que son tus recuerdos son tus culpas son tus memorias y la chica del presente Sandra bueno que no se llama Sandra pero bueno Sandra cuando encuentra esa habitación secreta bueno pues sillón de cama cuando se encuentra esa esa habitación secreta donde pues ve la barbarie o intuye la barbarie que ha podido pasar ahí encuentra el diario quizá ella se está viendo tan bien reflejada como una una infancia infeliz porque ella tampoco lo ha pasado bien su padre se murió misteriosamente cuando era pequeña su madre la ha culpado siempre que hasta le dice te sigues pintando las uñas por lo que veo son la misma persona porque han vivido lo mismo esa habitación secreta realmente es el punto de conexión entre ambas por esa razón de haber vivido una infancia infeliz o tener algo que resolver esto que estamos contando se ve reforzado en los carteles yo he visto como cinco carteles y en todos sale o un espejo o que están enfrentadas para el otro lado reflejos pero bueno realmente la chica del pasado si tenía contacto con gente de fuera ya pero eran los 90 en los 90 no querían meterse en movidas una sociopatía es el doble de trastorno no es como ahora que una chica te dice pues si tengo el trastorno límite de personalidad que nos vamos a mi casa vale no en los 90 nadie se iba a la casa y eso es positivo me refiero o sea que estas cosas se normalicen porque pasan está bien y también refleja muy bien el hecho de que en el pasado estar enfermo no era sinónimo de poder curarte era sinónimo de ser un demonio prácticamente porque la otra directamente la exorciza pero está muy bien eso porque así ves que realmente las dos chicas presente y pasado aun teniendo el mismo problema son tratados de una forma completamente diferente entonces eso también refleja un cambio de paradigma sobre cómo tratar a las personas que tienen una enfermedad mental que no es un demonio me refiero que son personas a las que al igual que cuando se te rompe un brazo pues hay que tratarlas si lo único que necesitaba la Keanu era un perrito era un perrito que al final lo sustituye con muerte pero bueno era un perrito a priori es que la muerte más difícil es la primera una vez ya has matado a la chamana ya le da igual es de las fresas que no me responde al teléfono te quedas sin fresas la primera vez pues yo vi toda la película entera pero la segunda cuando justo se acababa ya entraban los créditos entró mi padre con ropa limpia y dije ah sí es buen momento para detener esto se acabó la peli cuando se muere Keanu yo pensé ah mira pues este es el final más potente que podía haber este es el final que tiene que ser no puede estar venga que resucita que resucita en algún momento se tiene que acabar ya es que parece Dragon Ball esto realmente y me alegro de que termine ya y no no termina me gusta mucho del cine coreano que la premisa de una película es siempre eso una premisa por ejemplo una peli que me gusta mucho americana que es La llegada de Harry Ball la has visto esta sabes cual la lentilla no la he visto bueno es una película que empieza con aliens que han venido a la tierra sigue con aliens que han venido a la tierra y termina con aliens que han venido a la tierra ok es una mala película para nada a mi es una película que me encanta por actuación por guión y por la historia que te está contando pero es verdad que el cine hollywoodiense o occidental parte de una premisa que no suelta durante toda la película y eso en el cine coreano no suele pasar el cine coreano la premisa es el punto de partida simplemente porque si esto hubiese sucedido en Occidente la película iría de anda hablo con mi pasado por el teléfono y eso es lo que pasa o sea la casa del lago pero en este caso va más allá y va más allá y va más allá porque ya no es solo que hables con el pasado es que resucito a tu padre y ya no es solo eso es que me has dejado de lado y ahora lo mato y como pero chica y ya no es solo eso es que ahora me van a pillar y me tienes que ayudar tú a no sé qué una forma de desarrollar una historia que para mí es más lógica porque no todo es igual todo el rato y las cosas se complican para mí esta película en resumen es una película de una chica que quiere hacer las cosas bien y le salen todas mal y me gusta mucho el cine coreano que sea capaz de reinventarse todo el rato porque yo cuando acometí ver esta película dije dos horas de metraje de dos tías hablando atemporalmente me parece too much pero luego cuando ves realmente cuál es el problema de esta o sea el conflicto dices ah ok es que aquí están más cosas en juego que la cobertura y eso me gusta y te hablo del cine coreano porque hay un montón de películas que son así y me recuerda mucho a algunas de Tarantino también te digo por ejemplo Abierta hasta el amanecer que es una película que va de una cosa hasta que de pronto va de otra pues es un poco así sí sí me he acordado del cuento de El tigre del monte Jang es de donde sacaron la película esta de Mimic sí 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 la del monstruo que es también un peliculón monstruo que hace ruidos parecidos a la gente que tú quieres para que vayas a buscarlos eso mismo era algo así entonces el cuento original es de una madre que deja a sus niños en la casa como si fuese el cuento de los siete cabritillos y en principio el cuento trata de la madre de que pues se lleva a las sobras de la casa donde ha servido y tiene como creo que 20 cajas de comida pero hay 21 curvas de camino a la vuelta de casa y en cada una curva aparece el tigre y dice te voy a comer no señor tigre no me coma cómase una caja de comida vale pero la próxima te comere y pasa la siguiente curva no señor tigre no me coma otra caja y claro hay una vuelta más y al final se la come la madre y entonces parece que ahí termina el cuento pero no porque luego el tigre va a por los hijos pero luego no termina ahí porque los hijos saben cosas mágicas entonces se escapan nada es evidente en el cine coreano es como ah claro es que tú no sabías que iba a pasar esto no y claro es que la vida es un poco eso o sea no tenemos que asumir ya desde el principio cuál va a ser el desarrollo de la historia y eso me ha gustado mucho de The Call si tuviera que decir que ahora te preguntaré a ti cuáles son los puntos fuertes de esta película diría en primer lugar el casting no estaba acostumbrado a ver a tantas chicas en una película thriller por así decirlo y tampoco chicas fuertes estamos acostumbrados a lo mejor también por el cine que tenemos a ver a chicas ah dios mío el asesino está aquí voy a la planta de arriba vale un poco ese perfil de víctima pero aquí no y otro de los puntos fuertes que que creo que tiene la película es precisamente lo que comentabas antes que la narración no se basa solamente en la premisa sino que va evolucionando por cada uno de los caminos que se abren como futuros como líneas temporales que hay cada uno es una trama distinta y eso está muy bien para la gente que tiene déficit de atención como yo y te quería preguntar a ti ahora ¿cuáles son para ti los puntos fuertes de esta película? pues todos menos los que se parecen a El silencio de los corderos la caracterización de los personajes Keanu acaba de matar a su madrastra y lo primero que hace es irse a comer el pollo frito que ve anunciado por la tele está harta de algas de raíces pollo pelicana de eso trata la película la escena CGI del padre desapareciendo o sea puede ser la mejor escena que yo he visto en una película en décadas ese señor cuando se va desvaneciendo mira a su hija como no estoy entendiendo pero igualmente te quiero y la niña mira a su padre y un cristal refleja su cara yo se estaba alucinando con el nivel de presupuesto que tenía esta película de verdad o sea es una cosa que a priori a mí me parecería ridícula y lo digo realmente como no me pega que esto ocurra pero en el contexto de la película como que lo vi hasta dramático a mí no me dio risa porque la película te da a entender a lo largo de los primeros minutos que también puede pasar la casa está en multipropiedad todo el rato porque en función de lo que pasa en el pasado la casa o es de la chica del pasado o es de la chica del presente o es de nadie y ahí lo tienes en la habitación secreta la primera vez que nos encontramos el acceso está con una pared falsa para que nadie la encuentre y sin embargo cuando la casa está en su final form pues te das cuenta de que la la Keanu se ha Super Saiyan 4 la casa la Keanu se ha venido arriba y le ha puesto una una puerta de arco de herradura morisca como si bueno es que le falta ahí un mayordomo en la puerta por favor pase por aquí al horror está orgullosa del horror eso de que tú dices de que le haga una puerta con ese arabesco y esa ceremoniosidad al final puede significar que se ha aceptado que eso existe que ya no se está ocultando que sí que estoy loca pero tú también lo estás porque vas a entrar aquí es que esa habitación encierra más simbología de la que estamos pensando yo creo es algo sexual yo creo siempre siempre es algo sexual yo tenía un profesor en la universidad que nos mandaba analizar todo desde un cáriz sexual y digo ya no puedo ver Frozen tranquilo porque ahora veo a Olaf y digo what qué tipo de simbología falocéntrica es esta ¿sabes? todos los relatos siempre están imbuidos de la sociedad a la que pertenecen y de forma inconsciente porque si yo me educo con X valores esos valores son los que yo voy a transmitir a mi obra y son inconscientes yo los he adquirido como algo normal entonces yo creo que hay que leer mucho el subtexto de las películas porque dicen más que la propia narración y cosas como lo que tú dices de claro es que ahora la chica como ya ha aceptado que está loca y ella se van a gloria de que está loca porque tiene congeladores en su casa claro la sala del crimen tiene que ser pues como el museo del prado una cosa ceremoniosa vamos que no me extraña que ponga música bluetooth ahí en la cabalgata de las valquirias o algo ¿cuál es tu waifu? ¿la que no sabe pelar manzanas o la que fuma? mira mi waifu es la tía y te lo digo en serio al margen de lo loca que está y de que bueno pues a ver de los exorcismos la veo un personaje muy interesante y realmente sale poco para todo lo que podía ser me pregunto cosas sobre esa mujer ¿no? ¿sabes por qué nadie va a esa casa a preguntar oye ¿estáis todos bien aquí? ¿por qué el señor de las fresas no va? pero realmente si tengo que elegir entre las dos protagonistas la del presente y la del pasado yo me quedo con Sandra me hace mucha gracia los personajes que son buenos durante los 10 primeros minutos de película y luego descubres que no que la gente no es así porque esta chica va de mi madre ha matado a mi padre yo tengo que llevar sola a esta familia de una persona wow soy súper independiente y luego descubres que no que es que esta chica está sola rota y loca y es la que te está contando una historia donde deberías empatizar con ella y es como ah claro cuando reviven a tu padre si te parece bien lo del time traveling y ahora que tienes que ayudar a tu amiga bueno porque es una asesina pero bueno ahora que la tienes que ayudar no te parece tan bien y ya uy las leyes cariño que tú has resucitado muerto yo me quedo con la chica del presente ¿y tú? la verdad yo me quedaría con con la prima porque tiene una tienda así pues puedes desayunar todos los días bollos esa es la mujer que estaba ahí en el pueblo no sabía ni qué pasaba una mujer contextual te lo preguntaba esto en broma porque la película aunque las presente con muchos defectos uno de ellos que mata gente incluso nos las presentan a las dos como si fuesen idols como diciéndote mira esta que es así como un medio moe que siempre va con unos fulares que parece de las cute y la otra que se ríe muy gracioso cuando cuando mata gente pero se ríe gracioso es como ¿por qué no te caen bien estas dos asesinas? la del pasado no tiene tanta experiencia profesional al menos que yo haya encontrado pero la chica del presente es recurrente en un montón de telenovelas coreanas en los doramas sale en un montón en más en Netflix hay uno que se llama recuerdos de la alhambra que bueno que ese es tu match también es como si tú ves ahora a Carmen Machi haciendo de de una animadora es como tú ya la estás asociando a otro perfil que no pega nada con lo que estás viendo ahora y yo creo que en Corea también pretendían ese choque guau esta chica que normalmente es la guapa de la serie ahora está aquí berreándole a un teléfono sí pero creo que también ha jugado en su contra como en sospecha que no es tan increíble a lo mejor puede ser una película de Hitchcock donde Cary Grant que siempre era el bueno de todo se supone que tenía que ser el asesino y aquí es lo que te dije al principio de que esto es Sailor Moon antiguo Sailor Moon cristal la de las telenovelas es Sailor Moon cristal entonces tiene que ser siempre súper bonita muy CGI en cambio la otra es la graciosa la de los 80 la que pone caras graciosas la que puedes creerte que es una persona de verdad eso es verdad eso sí que es verdad que al final como la tienes tan idealizada y también el personaje bueno la puesta en escena que ella tiene tímida muy recatada con el pelo cortito o sea no te puede no puedes decir uff que chica tan desequilibrada sabes tú a priori dices que chica tan mona y que malo está pasando pobrecita no tienes ese esa ruptura al final de esto también es mala ten cuidado si engaña mucho con esos primeros planos que se ven que solamente le falta el circulito ese de las lámparas en círculo está grabando un tiktok la chica bueno la película termina que querían ir a por el más difícil todavía y pues perdieron la apuesta a nadie le gusta eso es lo que decía antes son chicas que intentan hacer las cosas bien pero les sale todo mal y eso también es un poco el tropo ese griego de no luchas contra tu destino porque es que es que te vas a morir igual ¿sabes? o sea al final el buscar que no ocurra algo es lo que activa el hecho de que ocurra y es quizá lo que pasa en esta película que por querer tener todo bien al final está todo mal ¿sabes que tendrían que haber hecho? una secuela en la que resulta que Keanu no ha muerto efectivamente pero que no es tan exagerado como esto yo vería con verdadero interés una película que fuese Call 2 que tratase de que la policía se ha llevado a Keanu la ha arrestado y le dicen lo que le dicen en todas las películas tienes derecho a una llamada y con esa llamada empieza a liarla y lo arregla todo pues a mí me hubiese gustado que esta película al final hubiésemos visto que el sótano no era el sótano de la casa sino que era un centro psiquiátrico eso es lo que me hubiese gustado porque a mí ese final no me ha gustado prefiero cortar la película cuando empiezan los créditos por primera vez y eso es The Call The Call después no The Call ahí y ya está pero que si terminas ahí con Sailor Moon Cristal llorando de felicidad que mejor final que ese es que es eso con su madre herida sabes yo se lo perdono porque en estas películas de terror como que los adolescentes quieren salir del cine como con subidón si no les das un subidón al final de la película los adolescentes coreanos luego se drogan entonces tienen que es mejor que se vayan tristes a casa ya antes de terminar nuestro análisis bueno análisis en fin sí que pregunté a la gente por Instagram que se dirían ellos a sí mismos o a otra persona si pudieran llamarse al pasado y bueno muchas de las respuestas fueron en línea a cosas de las que se han arrepentido luego por ejemplo a una muchacha nos decía que no desperdicie su adolescencia y que estudie o no entres nunca en la habitación de tus padres sin llamar no sé si fue de col o qué fue otras cosillas como no te enamores del gerente que aquí pues habría para otra película entiendo no te apuntes a ese máster o bueno en fin deja de comer cosas así yo quería preguntarte a ti si tú pudieras llamar al pasado ¿qué te dirías? bueno sin entrar en spoilers yo me diría a mí mismo no va a ser verdad eso tiene tantas lecturas más que esta película yo creo las cosas que han pasado han pasado podría haber sido de otra forma sí pero ya no lo va a ser entonces pues mira sigue para adelante y ya está porque si te quedas viviendo en el pasado al final el pasado te llama al teléfono y no te deja vivir en el presente como reflexión yo diría que intentemos aceptar las cosas como están y cambiar a partir de ahí o no te dejes encendido el fuego chica con esto me quedo con el extintor las dos chicas están relacionadas con el fuego como un elemento seguro que en Corea el fuego tiene alguna lectura que nos que nos perdemos por la cultura pero no podemos entrar ahí porque si no serían otros 30 podcasts así que yo creo que como reflexión final sí no se pierdan el siguiente episodio de la arquitectura morisca en la arquitectura coreana gracias a todo el mundo hasta la próxima chao chao